No, yeah, sí, Gabriel Dior Oye, escucha bien Sumergido en un invierno Busco y busco y no te encuentro Cae la noche Siento miedo contigo Quiero besar de nuevo Estoy atrapado en una habitación Se me está acabando la oxigenación Así que usaré el poco tiempo que tengo Para escribir aunque aquí me esté muriendo Voy a coger mi bike y mis redes E irme a buscar el mar adentro Para ver si dentro del mar es la oscuridad Contigo al fin puedo tener yo un encuentro Ando Flow Pedro Tirando las redes, las saco y na' pesco Las redes las tengo que ir a arremendas Como el descampo es el de ir del mar Y sé que como Josué me tengo que esforzar Pero dime cómo si a Sodoma me voltea a mirar Una estatua de ser los arqueólogos Para encontrarle estoy perdido y necesito a la cruz regresar Sumergido en un invierno Busco y busco y no te encuentro Cae la noche Siento miedo Contigo quiero besar de nuevo De nuevo Como Roelburgo esta es mi confesión Quiero vivir amándote pero a tu amor le pongo condición Entre tanta multitud yo no me quedé de pie Como los jóvenes hebreos no permaneces fiel A Dalila la tijera en las manos le entregué Me envolví tanto que hasta sin pelo brother me quedé Si a mi me tiran al fuso los leones me van a comerte Dije te amo tres veces pero mil veces te negué Vivo un verano en un invierno Mi vida completa es un infierno En vez de a ti le he creído más al insuelto Sé cuál es el camino y como quieras chicos me pierdo En esta última carta que te escribo No me importa si las barras las pego y rimo Realmente mi vida ya no tiene sentido Porque caminaba contigo y como Judas yo te he vendido Yeah Sumergido en un invierno Busco y busco y no te encuentro Cae la noche Siento miedo Contigo quiero besar de nuevo De nuevo Luego de dos minutos y par de segundos Mi corazón te lo mostré y ante ti le estás desnudo Quiero ser transparente y diligente Quiero reflejarte y que en mi te vea la gente Pero pa' que eso pase necesito que vengas a mi Ah Vendrás fórmame para salir de aquí Yo sé que será mejor todo lo que está por venir Ok reconozco que sin ti no voy para ningún lado Y que si vas conmigo no tengo por qué temerle a mi pensario Yo contigo voy confiado Voy subiendo no voy bajando Este soy yo siéndote transparente Solo quiero de tu amor, de tu gracia Y de ti ser dependiente Yeah, este es Gabriel Sumergido en un invierno Busco y busco y no te encuentro Cae la noche Siento miedo Contigo quiero besar de nuevo Yeah Este es Gabriel Joel Heart in my music, ¿oíste? El piquete lo llamo, en el carrito de compra Más ningún lado Oye, gracias Jesús Porque somos libres en ti Dímelo Tú eres el camino La verdad Y la vida Gracias Señor Porque tomaste en mi lugar Y en ti todo es nuevo Dímelo booty Vuelo Los amo, ustedes lo saben Sonido Lo 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 Gracias por ver el video.